han sido capacitados y esperamos obviamente que hasta terminar el mes o el otro mes ya tengamos por lo menos un número alto, un 90%. Las 8 de la mañana con 9 minutos, Diego Jimbo del Observatorio de Enfermedades Catastróficas nos acompaña en la hora clave. Han habido continuos reclamos que se vienen haciendo no de ahora, esto ya viene acarriándose desde hace algún tiempo atrás. Con Diego hemos hablado anteriormente en nuestro medio de comunicación sobre este reclamo que han hecho, pero al parecer no les paran bola las autoridades de salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, padres de familia que se encuentran completamente desesperados frente a los cuadros clínicos que tienen sus hijos para poder recibir atención y los medicamentos necesarios no lo están haciendo y medicamentos que tienen costos exagerados. Altísimos, que no son fáciles de que un ciudadano pueda comprarlos. Diego, se han dado plantones, se han dado protestas. ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Por qué no se está llegando a dar solución al reclamo que están haciendo? Buenos días. Muy buenos días, estimado Rubén. Gracias por el espacio nuevamente. Y bueno, como usted muy claramente lo dice, no es algo de ahora. Llevamos ya un tiempo haciendo distintas actividades entre protesta y propuesta. Y bueno, sí es verdad que todavía la situación está complicada, pero hay que ser justo. Hay que agradecer al Ministerio de Salud Pública porque el Ministerio de Salud Pública ha tomado una actitud en la que está abriendo las puertas, está conversando y si está bien que todavía hay muchos problemas, claro que sí, pero hay la actitud y ya se están resolviendo varios problemas, como el caso de Oscar que les contaba la vez anterior de hemofilia, que ya en este momento está recibiendo el medicamento, que es un medicamento que cuesta alrededor de 200 mil dólares al año. Ese es uno de los casos buenos, así que agradecemos a la apertura del Ministerio de Salud Pública, pero con el IES la situación es diferente. Creo que no soy yo, sino es todo un grupo grande de afiliados que estamos claros de que hay dificultades graves, pero aquí hay que tener claridad que las dificultades son las que hay por las autoridades de aquí y las que hay por el centralismo que existe desde Quito. Así es que, bueno, hay un grupo y hablaremos por partes, hay un grupo de padres de cerca de 300 niños que tienen problemas con la hormona somatropina, que es la hormona del crecimiento, y muchos de ellos han estado seis meses sin el medicamento, a pesar de que deberían tenerlo siempre, todos los días, más de seis meses sin el medicamento, y lograron que llegue el medicamento, y ahora que llegue el medicamento, no hay el especialista para recetar. El mismo caso pasa con las personas que tienen enfermedades autoinmunes y enfermedades de la inmunidad primaria. Con demandas, Carolina, el representante del grupo, con 23 pacientes más, hicieron una acción de protección. El juez les dio ya la sentencia y compraron el medicamento en octubre. Desde octubre hasta ahora no tienen el especialista para que les dé la medicación, para que descargue la medicación. No es solo el caso de los niños que estamos hablando en estos días, sino son muchos casos de distintas enfermedades. Así es que creemos que vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque hemos logrado ya acciones de protección. Ahora estamos en un proceso muy fuerte a través de la gobernación con quien estamos presionando a la vicepresidencia. Y bueno, un caso curioso, mi estimado Rubén. Varios meses sin medicamentos, llegan los medicamentos. Varios meses sin especialista y justo por coincidencia, cuando nosotros empezamos a presionar nuevamente, cuando empezamos a ser público, ahí se logra contratar un especialista endocrinólogo pediatra. Y también, por coincidencia, a dos de nuestras principales líderes, a quien les mando un saludo a Rosy y a María Eulalia, el día de ayer que estuvimos en la rueda de prensa y en el plantón, en el Parque Calderón. Por coincidencia, a las dos de nuestras principales líderes les dan cita a la una a las ocho de la mañana y a la otra a las nueve de la mañana. Y les tienen hasta las once, once y media de la mañana. Solo digo que, ¿cómo son esas coincidencias, mi estimado Rubén? Coincidencias raras, ¿no? Completamente raras. Pero en el fondo no estamos hablando solo de dos, tres, cuatro pacientes. Estamos hablando, usted acaba de decir, son muchas, son cientos de pacientes que tienen y requieren de medicamentos. Ahora la gran pregunta es, ¿vienen haciendo los reclamos? ¿Han presentado escritos? ¿Cuál es la solución? Bueno, vamos encontrando, a ver, lo primero. Algo muy valioso. Estamos unidos, estamos organizados y más fuertes que nunca. Por eso es que ya nos han llamado, y no a mí, sino a los compañeros, los directivos del IES les han llamado, intentando decir que paremos las cosas. Ayer recibí una llamada de uno de los directivos del IES Quito, y bueno, parece que empiezan a dar resultados, pero no confiamos, porque en verdad el IES nos ha maltratado, el IES nos ha engañado, nos sigue mintiendo. Está dando soluciones parche. Vamos a darles el derecho a la duda, vamos a conversar el día lunes, ya con los directivos a nivel nacional, porque al parecer en la provincia de Azuay los directivos están totalmente cerrados, así que estamos cansados ya de hablar a nivel de Azuay, estamos hablando ya en Quito a nivel nacional, el día lunes vamos a llegar a acuerdos muy posiblemente. Mal que bien, ya hay un endocrinólogo pediatra que ya es una solución parche, pero ya ayuda. ¿Pero qué es lo que viene? Uno, medidas que vamos a tomar, seguimos en la parte legal. Ya tenemos acciones de protección con cerca de 50 pacientes ganadas, y se vienen 50 más, 50 pacientes más para ganar acciones de protección, si no se soluciona esto en la próxima semana. Después de esto viene desacato, viene demandas por desacato, donde van a tener sanciones administrativas, sanciones burocráticas, y no nos vamos a quedar ahí. Estamos ya analizando con un bufet de abogados la parte civil, demanda civil que podrían llegar inclusive a consecuencias penales, porque estamos cansados ya. Ahora, la lucha no es contra la persona, es contra la institución, pero al ver la ineficiencia de los funcionarios, vamos a ir también en contra de los funcionarios que son negligentes, y que están causando la muerte, y están causando dificultad, complicación en la salud de muchos pacientes, incluidos estos 300 niños. Diego, nos parece una cosa medio compleja, difícil de entender. ¿Qué hace un funcionario aquí en la ciudad de Cuenca? Se supone que es para resolver los problemas directamente con ustedes, como pacientes, con los necesitados. Usted decía y mencionaba dos puntos, el uno sobre las autoridades locales, y el otro sobre el centralismo que hay en la ciudad de Quito. Pero vemos que aquí puede más el centralismo, se vuelve más operativo desde la ciudad de Quito. No debería ser así, no debería. No justifican tener autoridades aquí en la ciudad de Cuenca, entonces, Diego, ¿para qué? ¿Para qué pagamos los afiliados? ¿Para qué pagamos esos miles de dólares que ganan esas autoridades cuando no son capaces de resolver aquí los problemas y tienen que resolverlos en Quito? Pero también hay que ser justos, mi estimado Rubén. Hay cosas que sí dependen de los funcionarios de aquí, y hay cosas que no dependen de los funcionarios de aquí. ¿Qué no depende de los funcionarios de aquí? Que se abran partidas. Y les comento, este contrato de la endocrinóloga pediatra es un pequeño alivio. Sí, es una gota de agua en el desierto. Ayuda. Pero tenemos claridad que es una solución parche. ¿Por qué? Porque la doctora endocrinóloga pediatra viene con una partida que no es de endocrinóloga pediatra. Viene con una partida prestada que han tomado porque nosotros hemos presionado. Ahí sí se les ocurrió una idea para solucionar, por lo menos parcialmente, pero en pocos meses, sí, posiblemente tengamos que sufrir otra vez lo mismo. Por eso es que a Quito exigimos partidas de endocrinólogo pediatra, de neurólogo pediatra, de inmunólogos, alergólogos. Necesitamos partidas que garanticen que los especialistas puedan quedarse un tiempo largo. ¿Por qué? Porque también viene un especialista, un mes se va, y le comento algo que es de Ripley. Y esto sí, en verdad, creo que ya es una de las peores cosas que he visto. Por ejemplo, la doctora, directora médica, en una reunión que tuvimos hace casi dos meses, sí, nos dijo lo mismo que les dijo a unos pacientes la semana anterior a una paciente que entró por emergencia. Nos dice que los doctores especialistas están renunciando porque nosotros estamos demandando. Que ilógico, porque la demanda nunca van a ser contra los doctores, a quienes les agradecemos, porque la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría son profesionales éticos que se juegan, que sudan la camiseta y que intentan ayudarnos. La cuestión no es con ellos, las demandas siempre van a los directivos y ellos de manera muy agresiva la semana anterior a una paciente que llega muy complicada de salud, sí, y que tiene meses sin recibir su medicamento, llega a la emergencia con un supuesto plan de contingencia. Y este supuesto plan de contingencia solo lo conocía, al parecer, la directora médica, pero los de emergencias no conocían, los tratantes no conocían, cuidados intensivos no conocían. Llega esta paciente con una enfermedad de la inmunidad primaria complicada, ocho días en hospitalización. En los ocho días lo único que le dieron es paracetamol y a pesar de tener el medicamento en la farmacia, en las bodegas del IES del hospital José Carrasco Artiaga, a esta paciente que llegó por emergencia y que quedó ocho días hospitalizada, hasta el día de hoy no le dan el medicamento. ¿Qué dijo ella? No, me salgo de aquí, me voy de aquí y si me voy a morir, no quiero morirme en este hospital, me voy a mi casa. Vean, eso, o sea, y de eso después culpan a los pacientes que por las demandas los especialistas renuncian y yo pregunto, ¿por qué demandan los pacientes? ¿Porque están locos? ¿Porque tienen algo personal contra los directivos? ¿Porque quieren molestar? ¿Porque quieren gastar su plata y no tienen nada más que hacer? Eso es lo que está pasando, mi estimado Rubén. Y es un llamado de atención fuerte. Yo creo que se han dicho muchas cosas y la gente debe estar consciente. Con la salud no se puede jugar, Diego. Y esperamos de que se den respuestas inmediatas. Usted dice, hay avances, pero estos avances tienen que ser con mucha más agilidad. Ojalá que se pueda solucionar este impase que de momento estamos viviendo y que ya viene arrastrando por, y se viene arrastrándose por muchos meses y que no se ha podido dar una solución integral y completa. Con lo que cierro y agradezco el espacio, Rubén. En primer lugar, gracias a ustedes, a los medios de comunicación, porque si no fuera por ustedes, no hubiera ni un pequeño avance. Gracias a ustedes y a que amplifican nuestro mensaje, algo escuchan. Pero sí les dejamos claros que no nos vamos a dejar engañar, que no nos vamos a dejar mentir, que ya no nos van a maltratar y que no queremos soluciones parche. Queremos soluciones permanentes. Y para eso vamos a conversar con Quito y esperemos que cambien la actitud los directivos de aquí. La directora provincial, el gerente del hospital, la directora médica, por favor, cambien de actitud, ¿sí? Porque nosotros ya estamos pidiendo las cabezas de ellos. Ayer nos reunimos con el gobernador y, bueno, esperamos que esta vez sí el gobernador haga todo su trabajo. El vicepresidente está estos días acá, así es que también estamos ahí presionando. Y, bueno, vamos a ver si logramos algo con el presidente en estos días que va a estar acá, pero no nos vamos a quedar quietos. Y yo solo transmito lo que los padres me dicen. Me dicen que están desesperados y que no les importa, que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias, Diego, por haber estado en el Espacio Informativo de la W. Muy buenos días. Gracias, Rubén. Muy amable. Ha sido Diego Jimbo. Él está luchando, ¿no? De ahora, desde hace...